1, 2, 1, 2, 3, 4 Líneas pasan, ya lo ves Siempre al mismo lugar Y me pierdo Y las nubes hacen pie Frotan en la inmensidad Del abismo Miro a través del cristal Y no consigo creer Tanto cuento Tanto tiempo que pasó Y luché por un final Sin secreto Me marché para escapar Y ahora no puedo volver Te larañas en mi mente Contra la pared Ya no sé lo que vendrán Los senderos me guiarán Hacia mi propio presente Donde quiera Que tú estés Y lo que he dejado atrás Enterrado quedará En mis huesos Semillas que hay en mi ser Crecerán sin malgastar Más el tiempo Más el tiempo Miro a través del cristal Y no consigo creer Y no consigo creer Tanto cuento Tanto cuento Tanto tiempo que pasó Y luché por un final Sin secreto Sin secreto Me marché para escapar Me marché para escapar Contra la pared Contra la pared Ya no sé lo que vendrán Los senderos me guiarán Hacia mi propio presente Donde quiera Conocer No 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 Oh, 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 oh Gracias.